mañana, un poco de humor, porque usted sabe que tiene que tener ese humor, esa alegría, para que así le vaya bien, no se olvide porque eso es parte también de la salud, sonreír, y es por eso que le vamos a dar la más cordial bienvenida, porque tenemos un personaje en esta mañana, estamos hablando de Gustavo Riveros, muy muy buenos días, ¿Cómo está? Más conocido como el pezón comediante, ¿Cómo está? Bienvenido a la revista. ¿Qué tal? Buen día, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la presentación, tremenda presentación, no me la merezco, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, le damos la más cordial bienvenida, entonces, estamos felices, pero también esto queremos resaltar, que es gracias a Haku.com, como siempre hace posible para que la población pandina pueda disfrutar de un mega show que se viene este próximo dieciséis y diecisiete de agosto, pero más allá queremos conocerlo, por favor, don Gustavo, para que así usted nos pueda relatar, para que así la población pueda ambientarse con un cuento, para reírnos un poco en esta mañana. Así de entrada, sin anestesia, directamente. Claro que sí, a ver, bueno, resulta de que estaba pues una señora con su hijito, que tenía cinco años, y como siempre, en el transporte público, las mamás les hacen rebajar la edad a los niños para que no paguen el pasaje, ¿no es cierto? Entonces la señora le dice al hijito, si el chofer te pregunta ¿cuántos años tienes? Vos le vas a decir cuatro. Bueno, dice, suben al colectivo y el señor justo le pregunta, le dice, ¿cuántos años tienes, hijito? Cuatro, le dice. ¿Y cuándo vas a cumplir cinco? Cuando me bajes del colectivo, dice. Pero así lo va, así, ahí en curva. Muchas gracias, entonces le damos a Gustavo Riveros, que va a estar junto a nosotros, por favor, coméntenos, pero más allá, queremos conocerlo detrás de este personaje tan grande que usted viene, porque esa trayectoria, ¿no? Viene realizando en todo este tiempo, coméntenos, por favor. Bueno, no, yo, sí, Gustavo Riveros, un tipo común y corriente, este, con sus virtudes, sus defectos, como cualquier otra persona, solamente que, bueno, este, siempre estamos queriendo llevar un poquito de buena onda, buena energía, para toda la gente que, gracias a Dios, quiere disfrutar de los espectáculos que presentamos, y esta vez junto a Raúl Mamani y a Valdemar Santa Cruz, un trío que estamos preparando, les comento también que es nuestro debut, que se va a hacer un debut muy especial en la ciudad de Cobija, allá en el departamento de Pando, así que esperemos que la gente nos acompañe, porque va a ser la primera vez que estamos juntos los tres, así que la vamos a pasar lindo, acuarela del humor, ¿por qué? Porque Raúl Mamani, si bien es paseño, pero vive ya hace más de 26 años Santa Cruz, o sea, viene representando a Santa Cruz, Valdemar Cruz, que es igual, es paseño, pero él vive en Cochabamba hace muchísimos años también, entonces viene representando a Cochabamba, y mi persona, que nos representamos a la ciudad de La Paz, ha sido el eje central, digamos, de lo que es el humor, y por eso lo hemos llamado acuarela del humor, porque vamos a llevar humor de los nueve departamentos de nuestra hermosa Bolivia. Qué bonito, qué bonito, y bueno, ya vemos ese entusiasmo, entonces, y en estos momentos usted se encuentra en la ciudad de La Paz. Sí, 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 en la ciudad de La Paz, aquí con frío, se nota la chompita. Ah, muy bien, y como un buen paseño, ¿cuál es su plato, cuál es su plato favorito que le gusta degustar, para que sepamos el gusto de, bueno, de Gustavo? Bueno, a mí el plato que más me gusta es el lomito montado, ese que viene con su asado, su huevito, este, ensalada, papa frita, y arroz. Ah, qué rico. Bueno, como usted dice, y como buen paseño, queremos escuchar un cuento del departamento de La Paz. A ver, pues, no está La Paz, no está La Paz tan conflictiva, tan caótica que está ahora, ¿no? Como lo que pasa aquí en La Paz, por ejemplo, es de que había un borrachito que los viernes de solteros infaltaban en La Paz, el borrachito que estaba subiendo unas gradas delante de él, una rubia preciosa, con una mini bien cortita, y el borracho de atrás, de abajo, le iba mirando a la chiquita, y la chica se da la vuelta y le dice, usted no es un caballero, y el otro dice, y vos no eres rubia. Ok, muy bien, qué bonito, entonces, ahí está el cuento caracterizado desde el departamento de La Paz, pero, por favor, regálenos un poquitito, también un adelanto de lo que se va a vivir este mega show de acuarela, con humor, bastante humor, obviamente, pero una primicia, ¿no? Para acá, al departamento de Pando, un cuento. Sí, también, también va a haber este música y humor, vamos a hacer algunos personajes, yo estoy llevando un personaje de Tarijeño, que él dice, este, mi nombre no es ni el mañana ni el ayer, me llamo Eloy, entonces, él está yendo, Valdemar está llevando sus personajes también, Raúl también va a estar personificado, y también vamos a hacer una, una yapita al final entre los tres, o sea, que la gente que asista nos va a poder pedir chistes, y nosotros lo vamos a contar inmediatamente, así que, eso es, digamos, un pequeño detalle, donde va a haber también música chistosa, más que todo, ¿no? Para que sigamos riendo, y bueno, después, este, de Pando, pues, me contaron de que un pandino se había llevado a una chica a cenar al restaurante, y le dice al mozo, mozo, tráeme el plato más caro que tenga, le traen una langosta, así grande, en todo el plato, el pandino mira eso, y dice, mía, chica, flor de chulupizango que habían tenido acá, dice. Muy buena esa, entonces, don Gustavo, muchísimas gracias, pero, ¿cuántos años ya viene de trayectoria como humorista? Ya son 27 años, 27 años, haciendo reír de, un poquito a la gente. 27 años de trayectoria, imagínense, entonces, a todas las personas que nos están viendo, la invitación extensiva para todos ustedes, que no se pueden perder para este próximo 16 y 17 de agosto, donde vamos a tener estos tres personajes bolivianos. Por si acaso, por si acaso, sí, por si acaso, por si acaso, el sábado y domingo es, el sábado es en el centro de eventos Los Cedrillos, que ya pueden apersonarse por el rinconcito jacu.com, ahí del mercadito hay a la vueltita, del mercado central hay a la vueltita, ahí está el rinconcito jacu.com, donde ahí ya se pueden estar viendo la cuestión de las entradas, ¿sí? Para el sábado y domingo, por si acaso. Súper, súper, pero también hay algo muy importante que queremos resaltar, por favor, porque ahí en pantallas, como ustedes pueden apreciar a todas las personas lindas que nos están viendo en estos momentos, ustedes pueden ya mismo ir realizando su reserva al número que sale en pantallas, 7610-7935. Don Gustavo, algo más importante que usted quiera resaltar también este mega show de acuarela que se va a vivir este momento. Bueno, no, de antemano pues este, mandar un agradecimiento especial a toda la gente allá de Cobija, que ya varias oportunidades estuvimos por allá y siempre nos han recibido con los brazos abiertos, así que los esperamos a todos los que quieran dos noches con mucho humor, con mucha risa, y más que todo para 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 juntarnos para saber que estamos vivos. Como dice un humorista argentino, Cacho Buenaventura, él dice nos reiremos en defensa propia, después de todo lo que nos está pasando, de toda la situación política, económica que que pasa el país, tenemos derecho también a reírnos, ¿No? Así que vengan, nos vamos a pasar lindo, nos vamos a divertir, y bueno, los esperamos siempre, nos acompañen a todos nuestros medicamentos allá en Cobija. Muy bien, mi estimado Gustavo, una pregunta más, por favor, que nos pueda compartir este dato, ¿Por qué es tan importante el humor? Porque, ojo, que los médicos recomiendan bastante para tener una buena salud, por favor, explíquenos. Sí, te lo voy a contar, te voy a responder esa pregunta con un chiste. Ya. Dice que, le dije, a mi a mi esposa le digo, este, ¿Por qué te has casado conmigo? Y me dice, ¿Por qué eres bien gracioso? Yo le digo, ah, yo pensé por lo bueno en la cama, y me dice, ¿Ves que eres chistoso? Sí, 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 cayó ya bastante, casi me cayó para acá. Entonces, ahí, ahí está, ahí está la respuesta, ahí está la respuesta. Claro. Acá mi amigo Rona lo hizo reír, ya por ser muy buen sus chistes. Por si acaso, igual lo hace en su reserva, vamos a estar presentes, así que, la bienvenida. Pero, usted ya mencionó que ya visitó nuestra capital pandina, ¿Qué es lo que más le gustó de nuestra tierra? Lo que más me gustó de Codija es primero el cariño de la gente, y después, las empanaditas que venden en el mercado. ¡Oh, qué cosa más rica! Ah, ¿Y probó el buen masaco? No, no tuve la oportunidad, no tuve la oportunidad, espero que esta vez, este, podamos, podamos disfrutar de ese, de ese plato, a ver, ¿Qué tal sale? Ah, ya, muy bien, la invitación está hecha, por si acaso, para Haku, le mandamos un saludo enorme, que me imagino que está pendiente en la entrevista, un saludo, ya sabe, tiene que hacerle degustar de todos los platos de nuestra tierra pandina, eh, el masaco, majadito, sus empanaditas, que es infaltable también, y su buen bife, por si acaso, acompañada con su buen bife. Claro, claro que sí, ahí en el balneario que maneja también nuestro amigo Haku, ahí sí, oh, unas carnes, que cosa más rica, impresionante. Ay, sí, también. Pero, bueno, para ir también, eh, bueno, alegrando el ambiente en esta mañana, y que nos vaya bonito en esta jornada, una capela, por favor, una canción, para animarnos a todos los televidentes de la revista al despertar. Una así, así, chistosa, para, para que, que continuemos, digamos, llevando la sonrisa todo este día martes, a ver, resulta que la canción es una chacarera, pero en inglés, o sea, ¿se imaginan? We don't, we don't, mamaditas with me, sin un tajo y un face, ese es mi inglés. Entonces, la chacarera, la chacarera dice así, la chacarera dice así, first, primera, y empieza la introducción, inside, adentro, buena chacarera, beginning to sing, which will be, which will be, la chacarera, honrachosa, course will be, clearly yes, así es la expresa, más o menos, ¿sí? Bravo, fuerte los aplausos, esto es un adelanto por si acaso de lo